la regaron el premio Lierfitz están en la lucha los competidores trata de hacer la delantera rápidamente por el lado, tiene la pista el 7, estira ventaja sobre el 4, en la tercera ubicación viene avanzando por dentro el 2, abierto el propio número 9 y por el centro la pista lo viene haciendo el 5, los competidores van a abandonar ya el opuesto el 7 se viene afianzando la delantera con amplia ventaja, la segunda ubicación viene ganando terreno por el lado y tiene la pista el 2, abierto el 4 luego viene ganando terreno por el centro la pista el competidor número 6, luego lo hace 9 abierto, lo viene haciendo el 8, más atrás se viene desempeñando el 5 y el 1 en mitad del codo los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 800 metros, sin variante, con el número 7 que corre a la descubierta varios son los cuerpos de ventaja sobre el número 2, por el centro la pista viene avanzando el competidor número 6, más abierto el 8 por el centro la pista, corre el número 1 enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes siempre con el número 7 en la delantera en su busca viene ganando terreno por dentro el 2, abierto el 9 en la cuarta ubicación vienen ganando terreno el 1, apareado este corre el competidor número 8 enfrenta los últimos 300 metros para el disco Berman sienten su accionar y va resueltamente busca la vanguardia por dentro el 2, abierto el 9 larga carga en 8 por el centro la pista, número 1 descuenta ya los últimos 150 metros de carrera va a haber lucha la delantera entre el 2 y el 9 ha abierto la carga del número 8 descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el 8, cabeza a cabeza el 2, el 8 y el 9 pocos metros por el disco la lucha es intensa ha abierto el 8 por dentro del 9 y el 2 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video